Esa es la frase que cree en su canción porque Senegría No, pues ya veremos, parce, ya veremos. ¿Qué? Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. ¿Llegamos? Sí, claro. ¡Huevón, mi moto! ¡Qué rico! ¿Llevamos el carro? Bueno, qué guayos. Llegamos ese mano entonces. ¡No corran! ¡Abrase, abrase huevón! ¡Abrase, abrase huevón! ¡Abrase, abrase huevón! ¡Abrase, abrase huevón! ¡Bla! ¡Abrase huevón! ¡Cocota! ¡Marrica! ¡¡Arabrase! ¡Oh, puta madre! ¡Oh, puta madre! ¡¡¡¡Uf transfer! ¡Suscríbete! 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 are you recording? I'm ready too are you recording? yeah yes 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 Eheheheh Eheheheheh